A ver, escúchame, por favorcito, escúchame. Lo único que se hace es mirar el dibujito. Observen, por favor, hijitos lindos, aquí. A ver, dentro del dibujito, ¿qué letra está? Ya. Entonces, dentro del dibujito, el número 7. Claro. Entonces, mira lo que vamos a hacer aquí. Muy bien, papito. Ya. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer aquí. A ver. Correcto. Mira, ¿ven? Ya, aquí resolviendo, voy a explicar. Un ratito, papito, lindos, preciosuras, ¿ya? Veo que ya la mayoría sabe y ahí están ya emocionados, quieren resolver. Miren. A ver, voy a explicar de esta manera. Cuidado, cuidado. Tranquilo, bebé. Un ratito, 10, 10. Tranquilo, 10, 10. Ya. A ver. Tranquilo, 10, 10. Ya. Listo. Ahora sí. Explicamos. Ya. Miren, observen, queridos niños, atentos, por favor. Vamos a hacer aquí la solución. Escuchen, por favor, hijitos. A ver, como dentro de la figura está el número 7, significa, en vez de n, ¿qué valor voy a colocar? 7. 7. Entonces, a ver. 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 Correcto, 7 aquí, 7 aquí, 7 aquí. Y lo resolvemos. Aquí sería 10, sigue estando en paréntesis. Y aquí, 5, sigue estando en paréntesis. Ahora, los paréntesis, ¿qué operación es? Multiplicar en 50. Esa es la respuesta. Ah, se multiplica 10 por 5. Y 50 es la respuesta. ¿Un ratero o como que un ratero? A ver. Por favor, vamos con este ejercicio. Escúchame. Facilísimo, ¿verdad? Mira. Lo que tienes que observar en el dibujito. Pero, ¿a con qué valor reemplazas? Ya, entonces, escúchame. Vamos a tapar. Escúchame, por favor. Escúchame. Tapamos aquí. Y en vez de a, ¿qué número va? 5. Muy bien. Ya, eso dice el dibujito. Ahora, muy bien, princesa. En el dibujito, hay que ver el dibujito, ¿no? ¿Qué número está? Entonces, ve con qué número reemplazas. Reemplaza. Muy bien. Entonces, aquí tapamos y reemplazamos. En vez de B, 3. Y lo resuelvo. Claro. Aquí multiplico. 2 por 5, 10. 10. 3 por 5. Y la respuesta es 25. Estafa. Sí, señor Tle. A ver, mucha atención, queridos niños. Ya, me emociono porque ya han aprendido la mayoría. A ver. Solución. Ahora es cuestión de mirar el dibujito. Sí. Sí. Ya. A, ¿cuánto vale? A, ¿cuánto vale? A, ¿cuánto vale? A, ¿cuánto vale? B, ¿cuánto vale? B, ¿cuánto vale? Ahora, hijitos lindos. Aquí se trabaja en orden. Lo primero que se hace es la suma. 3 menos 7. Ya. Ahora, aquí lo que se hace. 6. Se divide entre 3. 2, la respuesta. 2, la respuesta. ¿Ven? Sí, papito. Sí, va a ver. Ahorita les voy a dar. Ahorita les voy a dar. Ahorita les voy a dar. Mejor. Mejor, mejor. Gracias, hijitos. Ya. Bien. Ya. Siéntate bien, Arlesita, por favor, tesonito. No te distraigas. Listo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, campeón. Muy bien, muy bien. Mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ahí te lo vamos a hacer. Ya. Panecito, estás trabajando en tu boletín, ¿no? Ya. Bien, bien. Me aviso así, si no copia, Panecito, ¿ah? Ya. Vamos al 4. Vamos a resolver el 4. Sí, princesita. Ya. Ya. Sí, tesorita. Ahorita lo vas a su platiquita para su verito. Ahorita lo vas. Está muy bien. Muy bien, princesa. No llores, bebé, no llores. Ya, campeón. Muy bien, campeón. Ya, la 4. La 4. T y D. Ok. Ya. Mucha atención, hijitos lindos, preciosos. Ya. Aquí, mirando el dibujito. ¿A qué número es? Ah, ya. Oye, le. Lo he escondido. Acá es 5. Ya. A ver, a ver. Un ratito, papá. Acá es 5. Ahora, mirando el dibujito, ve. Ve, ¿qué número es? Ah, ya. B es 7. Correcto. Y C. C es 3. Claro. Y D es 2. ¿Qué tienes? Ya. Acá sumamos. 12. Acá sumamos. 5. Se va a quedar 12 de la 5. 7 es la respuesta.